Chicos, ¿vieron que yo pinto estas tarjetitas de pantone? Bueno, se me ocurrió ponerle resina y hoy estuve trabajando un poco con resina y me sobró, así que quise ponerle esta tarjetita con una esfera. Aclaro que yo no uso guantes cuando uso resina porque uso esta marca de EcoPoxy que no es tóxica y bueno chicos, así me quedó. Amo el brillo que da la resina.